¿Dónde está? A la primera vez, en un momento, porque la verdad es que se me peinan todo lo que está todo, pero... ¿Qué pasa si se cayó? Me duele mucho porque la verdad es que todos los fuerzas que se te planten se cayó todo en un partido se cayó todo en un partido pero muy fácilmente La gente no nos pasa, no nos pasa nada la tristeza que tenemos nosotros es la más tristeza que tiene la gente porque creo que... la verdad que soy pasionado por el equipo con una gana que me ha quedado como en el último del arco, en el segundo tiempo con nueve equipos subiendo si se hubieran defendido bien, no metes 10 jugadas de vuelta, ¿entendés? pero aparte cuando yo quedo frente al arco, revolcándose, el ping pong 15 a 1 terminó pero bueno, y perdiste, perdiste no lo puedo creer no me entra en la cabeza por este partido que se haya desmoronado todo lo que hizo el equipo porque yo hace tres meses que estoy acá y la verdad que mi equipo este me da toda alegría nada más, toda alegría, alegría, alegría irnos por ahí, irnos así me pone orgulloso, está claro me pone orgulloso porque le dije a los jugadores la verdad, un orgullo, un elegido como tipo, como profesional y como jugador y yo sé que van a tener mucha suerte muchos jugadores de lo que digo ahora porque bueno, van a tener todo para triunfar por todo lo que hemos estado en este campeonato Ricardo, sin querer presionarte Ricardo, por lo de la gente ¿por qué te fue tu medida? porque Dios quiere no fue porque Dios quiere lo hicimos todos la verdad, lo hicimos todos cuando se ganó el destino el destino es muy grande la vida futbolística es muy grata pero yo siento que no me pierde eso por lo que hizo el equipo el equipo, es por lo que demostró hoy podés ver el partido del minuto 3 cuando quiso el gol, hasta que terminó el equipo dijeron que no sacó de largo, agarró pulmina por ahí le da bronca le da bronca, no hay que criticar al rival le da bronca, hizo su negocio porque defendió el gol, pero lo defendió mal si tiene que jugar el gol, porque defendió mal y sin embargo no la metiste tampoco y la figura del partido termina siendo la gol suplente lamentablemente, eso duró mucho a mi me dolió mucho porque este equipo no se merecía se hizo todo para que no se creara